Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de la SPR de Latinoamérica. Hoy nos están acompañando Daniel Espinosa, el presidente del capítulo de Latinoamérica, junto con Andrés Rusos. Juntos nos van a estar contando un poco de las tecnologías para potenciar la psicoterapia. Así que muchísimas gracias a ambos, es un placer tenerlos acá y sin mucho más ya le dejo la palabra a Daniel para que nos pueda presentar Andrés y la presentación. Muchas gracias. Exacto. Bueno, buenos días en algunos países de Latinoamérica, buenas tardes en otros. Primero que todo agradecerles a todos por su participación en este espacio. Hoy día tenemos un espacio muy interesante y le agradecemos a Andrés por su disposición a participar con un tema que yo creo que indiscutiblemente es uno de los que ha cobrado mayor relevancia especialmente en los últimos dos años en el ámbito de la psicoterapia. Pero ya vamos a llegar un poco a él. Quisiera hablar inicialmente un poco de Andrés como algunos de ustedes saben. Andrés es uno de los miembros de la SPR del capítulo desde sus comienzos. Es uno de los representantes más, uno de los líderes de la SPR en Argentina. Un investigador en psicoterapia que ha venido trabajando en la Universidad de Belgrano, en la Universidad de Buenos Aires, que ha liderado muchos equipos en los últimos años. Uno de los equipos que más productivos que ha liderado se ha centrado en el trabajo con tecnologías y que es Eipsi. Y además de esto, desde mucho antes de la pandemia ha venido liderando múltiples proyectos para pensar un poco el tema del cruce entre las intervenciones y la psicoterapia y las tecnologías. Entonces, por eso es una alegría para nosotros que él hoy esté acá. Además, él es el líder del grupo de interés de la SPR. Para los que no saben, la SPR se divide en capítulos, pero también tiene subtipos de grupos de interés. Entre los grupos de interés hay infancia, adolescencia, cultura. Uno de ellos, que lo conformó Andrés, es en psicoterapia y tecnologías. Se conformó desde hace dos, tres años aproximadamente, quizás un poco más, en el Congreso, si no estoy mal, de Canadá. No, de Buenos Aires fue. Y desde allí se han venido como liderando espacios para integrar los estudios que se realizan en intervenciones y tecnología. Por eso es muy interesante poderlo tener acá para conversar sobre este tema de las tecnologías y cómo se puede volver una herramienta para los psicoterapeutas. Para comenzar, quisiera, y para antes de darle la entrada a Andrés, quisiera como conversar un poco sobre este tema, porque a mí me llama la atención. También he trabajado algo sobre él y decidimos como darle una entrada un poco histórica, porque a veces sentimos que las tecnologías, algunos ya vienen hace cinco o seis añitos y de pronto con la pandemia creció su uso, pero realmente si uno se va a la historia, cada desarrollo tecnológico ha permitido abrirle puertas a los servicios de psicología, a los servicios psiquiátricos y en esa medida la psicoterapia. Y ya desde los años 50 hay reportes en universidades, especialmente estadounidenses, en esta época en que se conectaban departamentos de psiquiatría, por ejemplo, para hacer análisis de casos y para hacer lo que se conoce hoy en día como telepsiquiatría, telepsicología. En los años 60 hay reportes ya de los primeros prototipos de Internet y cómo desde las intervenciones en salud fueron un elemento fundamental para las intervenciones en salud posguerra. Entonces no estamos hablando de algo que es novedoso y que apareció con la pandemia, sino que desde esta época hay registros muy claros. De hecho, en los años 70, cuando aparece la sofisticación y la automatización de las redes de video, ya empieza a abrirse un poco la puerta a lo que hoy conocemos como terapia apoyada por las tecnologías y por la videoconferencia, que hoy en día ocupa un lugar indiscutible en la práctica de la mayoría de los psicoterapeutas. Y en la década de los 80, con el surgimiento del Internet moderno, ya aparecen incluso grupos de apoyo online. De hecho, en la Universidad de Cornell, por ejemplo, se desarrolló un asesoramiento gratis apoyado en Internet en los años 90, que realmente fue muy exitoso y que permitió ofrecerle espacios de acompañamiento psicoterapéutico a muchos estudiantes. Y ya desde ese momento empiezan a aparecer incluso reportes de atención virtual sincrónicas, que al mismo tiempo está un profesional y un paciente incluso vía chat y asincrónicas, acompañamientos psicológicos vía mail, por ejemplo, que permitían a muchas instituciones, entre ellas hospitales, universidades de diferentes países, ofrecer un acompañamiento psicológico. Obviamente todo esto surge a partir de la posibilidad y las puertas que abre la tecnología, pero una reflexión un poco más sistemática y clara de lo que hoy llamamos telepsiquiatría, telemedicina, telepsicología, empieza a surgir. Entonces, apenas entre los años 80, 90, quizás, cuando se empieza a sistematizar un poco. Y en nuestro campo surgen una serie de sociedades que al día de hoy son muy importantes, como The International Society for Mental Health Online, que es ese MHO que se formó en 1997, o sea, no tiene muchos años. También aparece la más conocida como ISRI, que es The International Society for Research on Internet Interventions, que también ha ofrecido casi con congresos anuales muy focalizados en este tipo de campos. Pero APA también generó una división, que es la Sociedad de Tecnología y Psicología. Y como les contaba hace poco, hace unos años, liderada por Andrés, surge el Grupo de Interés de Psicoterapia y Tecnologías de la SPR, de la Society for Psychotherapy Research, que es nuestra sociedad a la cual pertenecemos algunos de nosotros y nos hemos visto beneficiados, pues, como de poder reunirnos y hablar de todos estos temas que nos enriquecen. Desde su comienzo, las diversas intervenciones psicológicas apoyadas por las tecnologías han recibido también múltiples críticas, porque algunos psicoterapeutas y algunos profesionales en salud mental han considerado que puede tener ciertas limitaciones, el acceso, la posibilidad del establecimiento de una relación, y eso ha sido discutido, ha sido ampliamente estudiado, pero como lo hemos visto, el año pasado, de alguna manera, impuso ciertos cambios dramáticos en la forma como acompañamos nuestros pacientes y esto ha llevado a que estas sociedades que les acabo de mencionar y estos espacios se vuelvan vitales y fundamentales para el crecimiento de nuestro profesional y también para entender cómo todas estas tecnologías que han ido surgiendo se vuelven también posibilidades para nosotros de intervención y de ampliar el acceso de muchas personas que requieren de acompañamiento. Por eso considerábamos fundamental hoy hoy abrir este espacio y fundamental invitar a Andrés para abrir muchísimos temas de discusión en este ámbito. Por eso nuevamente le agradezco a Andrés por su espacio y le recuerdo a todos los participantes que hacen parte de la SPR que en este momento estamos en elecciones, aprovecho una notica adicional, estamos en elecciones de presidente mundial, los invito a votar, esa es mi invitación más profunda, y además de eso, independiente de por quien vayan a votar, les anticipo que Andrés Russo es uno de los candidatos. Entonces, sería interesante que recuerden que ya en dos semanitas se cierran las elecciones y que sería muy importante para nosotros contar con su voto y con su decisión. ¿Listo? Andrés, mil gracias y bueno, ya te abro la posibilidad de que nos compartas este tema que yo sé que es de amplio interés para todos nosotros. Bueno, muchas gracias Daniel por semejante presentación, también por el acto proselitista en relación a las elecciones, en serio, más allá de a quién voten, traten de votar, porque es parte de la vida científica de la sociedad. Y lo primero que quiero agradecer es justamente a la SPR el haberme invitado para dar este webinar, a toda la gente que organiza, a Juan Cruz, a Rocío, a todos los grupos, a Bernadette, por supuesto, la posibilidad de charlar con ustedes sobre esto. Perdón por la demora, entramos cinco minutos tarde, obviamente por problemas tecnológicos, como corresponde a una charla sobre tecnología, con lo cual yo tengo cierta incertidumbre porque estoy usando el backup de la presentación, así que vamos a ver qué pasa o qué desapareció de mi presentación original, pero son eventualidades que tenemos justamente que aprender a conocer y a llevarnos bien. Me resultó muy interesante lo que habló Daniel recién porque particularmente yo me siento parte de esa historia. Aún recuerdo mi tesis doctoral, allá a los lejos, hace más de 25 años se trataba justamente sobre sistemas de análisis del discurso asistido por computadora. Recuerdo ir a una sociedad psicoanalítica perteneciente a la IPA, muy tradicional, todo orgulloso a mostrar mis desarrollos, y recuerdo la triste respuesta de esto no tiene nada que ver con la terapia, esto obstruye la transferencia y por supuesto el cierre al monitorio final, usted lo que necesita es análisis, que es parte de un ritual de presentación. Creo que los años cambiaron mucho, hoy yo soy consultor, por ejemplo, de la IPA en términos de investigación y tecnología, y definitivamente lo que antes se veía como una aberración, hoy se ve como parte intrínseca de la realidad. Es decir, al igual que nos pasó a todos aquellos que llevamos adelante acciones de orden clínico, el año pasado tuvimos una migración repentina y enorme hacia la tecnología. La tecnología nos permitió seguir recibiendo gente, seguir ayudando a la gente y continuar con nuestra tarea. Fue un acto de adaptación formidable, realmente importante, pero todavía no tenemos muy en claro cuáles fueron sus efectos ciertos. Sí sabemos que pudimos continuar, que estuvimos ahí para nuestros pacientes, que estuvimos ahí para nuestra propia tarea, y yo creo que eso fue muy relevante. Ahora nos queda averiguar cuál fue el efecto de esa inmersión en la tecnología. Sin embargo, ya que hablamos de historia, lo que tenemos que ver es que estamos hace muchos años en esto. La relación de la psicoterapia con la tecnología, si bien puede haber sido ambivalente, sí fue continua, sí fue buscada. Daniel hablaba de desarrollos de la década del 90, del 70, y podemos encontrar sistemas de reconocimiento de lenguajes naturales en la década del 60, emulando la acción de un psicoterapeuta rogeriano, el ISA. Es decir, hace muchos años que estamos jugando con las tecnologías, y ese cuevo yo lo voy a enaltecer, porque voy a hablar del juego también hoy, porque es la parte en la que nosotros lúdicamente aprendemos para luego ayudar a nuestros pacientes. Lo otro interesante es que viendo un poco la conformación de la gente, estoy viendo que hay clínicos, que hay investigadores especialistas en tecnología, que hay estudiantes, con lo cual este público es variopinto, y esta presentación fue preparada justamente pensando en qué distintas personas iban a estar participando desde distintos lugares. Con lo cual lo más probable es que deje disconforme a todos, o que no les alcance. Y en ese sentido yo creo que es valioso, porque yo lo que quiero hoy es actuar como disparador, mostrar ejemplos, charlar con ustedes sobre la variedad de lo que está ocurriendo, pero lejos está esta presentación de poder completar un conocimiento, porque el fenómeno de la tecnología es realmente agregante. Así que, bueno, lo primero es lo primero. Yo, como dijo Daniel, yo formo parte de un equipo que es el equipo de investigación en psicología clínica, del cual fui director muchos años, y hoy ya no soy director, es el doctor Gómez Penedo, y en este momento yo soy sí director del laboratorio para investigación en psicología y tecnología y comunicación, que está asociado a dicho equipo. La idea justamente es tratar de participar en todo el fenómeno del desarrollo de tecnologías que se incluyan en la psicoterapia y en otras acciones propias de la salud mental. En ese sentido, nosotros hacemos desarrollos propios, actuamos como consultores, actuamos como evaluadores de tecnología. Es decir, estamos cumpliendo múltiples roles a fin de que haya más y mejor tecnología en la salud mental. Un poco este recorrido histórico que hizo Daniel me viene muy bien para explicar qué es lo que provocó este movimiento en relación a las tecnologías y a la salud mental. Lo primero es que en realidad fue el contexto el que nos empezó a empujar. Es decir, el contexto mundial, y el contexto en términos de lo que son las prestaciones de salud, lo que empezaron a mover el fenómeno de las tecnologías y su inclusión propiamente en la psicoterapia. Si recordamos lo que hoy ya es un artículo de referencia tradicional, que es el artículo de Alan Kassin del 2011, es decir, de hace 10 años, nos recordaba Alan Kassin que teníamos que hacer algo urgente, porque dos terceras partes de la población con problemáticas en salud mental no estaban recibiendo ningún tipo de tratamiento, porque aquellos que lo recibían, lo recibían solo parcialmente, porque había una diferencia enorme entre poblaciones vulnerables y poblaciones no vulnerables. Es decir, nos hablaba de una situación de inequidad y una de las propuestas que justamente Kassin y Dale hacían... Con ese sancito arriba. Hay un micrófono por ahí. Muchas gracias. Una de las cosas que proponía Kassin y Dale era justamente la incorporación de la tecnología de una forma mucho más presente, de una forma mucho más invasiva, activa, lo cual obviamente nos involucra a todos los que estamos en ese juego. Lo otro que empezó a pasar es que todo el esquema de salud a nivel internacional empezó a modificarse. empezó a moverse desde una visión más episodica, es decir, la visita al consultorio una o dos veces por semana, a modalidades de orden continuas, a monitoreos, a situaciones que tienen una continuidad más allá de algún tipo de actividad que podamos prescribir o no para nuestros pacientes. También pasó de una visión mucho más reactiva a una visión mucho más proactiva. Ya no es el paciente aceptando nuestras intervenciones en forma pasiva, sino el paciente también actuando, pidiendo, solicitando. Y eso hace un corrimiento en el eje, porque ya el esquema de salud no estaría puesto tanto en el profesional de la salud, sino en el paciente, en el cliente. Es decir, empezar a pensar en el cliente y empezar a personalizar justamente los fenómenos de salud. La telepsicología fue para la psicoterapia tal vez uno de los primeros atractivos más grandes que hubo. Entonces, como decía Daniel, se empezó a usar muy tempranamente. O sea, hay primeras acciones de telepsicología en la década del 90, muy tempranas, pero luego ya a fines de los 90 empezaba a ser incorporada en el consultorio privado, empezaba a dejar de ser nada más que un artilugio de las universidades o los centros científicos y empezaba a estar en la vida real de los consultorios. Y esto, obviamente, está asociado a la mayor cantidad de dispositivos. Primero, a la mayor cantidad de computadoras que empezó a haber en los hogares, y luego a la mayor cantidad de teléfonos, de tablets, que empezaron a tener. Y, a su vez, el crecimiento de las capacidades de dichos dispositivos. Y en este momento tenemos smartphones de alto poder, accesibles para una gran parte de la población, lo cual nos abre un canal de comunicaciones enorme. Conjuntamente con todo esto empiezan a aparecer nuevos tipos de tratamientos que usan como base primero los sistemas web y luego se trasladan a los teléfonos, a los sistemas de telefonía. Al principio, consiguiendo los modelos tradicionales de innovación, replicaban lo que se hacía a nivel analógico. Entonces se traían los mismos protocolos y se llevaban a lo digital. Es más, aparecían algunos PDF digitalizados. Para luego empezar a generarse modelos propios, dinámicas propias de Internet y terminar independizando intervenciones psicológicas de las intervenciones análogas. Es decir, se empezaban a gestar los primeros tratamientos nativos digitales, que son independientes por más que tengan algún tipo de reminiscencia o por más que se basen en algún modelo de acción terapéutica. Finalmente aparece el fenómeno de las APS, tal como lo conocemos hoy. Este cálculo que doy todo el tiempo varía, es muy difícil, pero en este momento se estima que hay no menos de 30.000 APS vinculadas a la salud mental, que van desde la meditación hasta intervenciones directas sobre patologías. De estas 30.000 APS se estima que menos del 5% tienen algún tipo de dispositivo de validación por detrás. Y de ese 5% encima, algo que me va a gustar charlar con Daniel al final de esta presentación, muy pocas, muy pocas, y se estima que por debajo del 1% perduran en el tiempo y llegan a escalar. Es decir, estamos hablando de muchas APS que a lo mejor no tienen una base seria por detrás, son empresas que hacen intentos de comercialización de tecnología, pero luego encontramos a lo mejor cientos de APS que son desarrolladas por equipos clínicos y de investigación que no llegan a crecer o a perdurar por distintas problemáticas. Eso hace que el desconocimiento que tengamos de las APS sea muy grande. Yo les doy un ejemplo. Cuando preparaba esta charla, hice el intento de poner APS desarrolladas en Latinoamérica, como ejemplos. Y lo que me encontré es que las APS que yo conocía tradicionalmente desarrolladas con muy buena base, casi todas ellas estaban interrumpidas, ya no tenían acceso directo. Hay algunas excepciones claves como Calma y otras que a lo mejor llego a presentar hoy o a lo mejor no. Pero esto es un problema muy grande que tenemos, cómo hacer crecer nuestras tecnologías y que perduren y que sean usadas. Para presentar hoy, el recorte que hice es el siguiente. Primero, quiero ponernos de acuerdo cuáles son algunas de las áreas de inserción de la tecnología en psicoterapia. Y entonces podemos encontrar primero el mundo de las intervenciones. Las intervenciones claramente se pueden dividir en tres grupos. Se pueden dividir claramente, después vamos a ver cómo se superponen entre sí. Pero por lo menos podemos pensarlas diferenciadamente. Las intervenciones independientes de los terapeutas, es decir, donde no hay ningún psicoterapeuta activo al momento ni luego de que se comunique el paciente. Las intervenciones con un psicoterapeuta atrás, es decir, atrás o al lado presentando la tecnología. Y luego las intervenciones tradicionales, es decir, las intervenciones que podemos llamar análogas que incorporan tecnología. Pero esta tecnología no necesariamente es tecnología específica. Y acá nos encontramos psicoterapeutas que utilizan videoconferencias, cosa que todos ustedes saben, pero también psicoterapeutas que utilizan sistemas de mensajería, no para temas administrativos, sino para realizar intervenciones, para mantener un chat de comunicación abierto con sus pacientes, en donde tienen un volumen enorme de intervenciones y van siguiéndolas. Y cada uno de ellos empieza a armar reglas propias de inserción de la tecnología. También nos encontramos con la inserción de la tecnología en el entrenamiento de los psicoterapeutas, un área que da para charlar y mucho. La inserción de la tecnología en la investigación, en psicoterapia, que es algo que me toca de cerca, ya que es lo que nosotros hacemos. Y luego, me gustaría cerrar un poquito charlando sobre la inserción de los sistemas de gestión tecnológicos en la psicoterapia, que nos lleva ya a la interacción que tenemos en psicoterapia con el resto de las áreas de salud y también con la sociedad, ya que es lo que nos comunica con la sociedad y nos permite mostrar parte de la tarea que llevamos adelante. Vamos a arrancar con las intervenciones digitales puras. Tal como dije hace un rato, hay una serie de intervenciones que no necesariamente tienen que tener un terapeuta por detrás. Es decir, la intervención incluye una serie de pasos o cláusulas, por ejemplo, algoritmos, que permiten que el sistema responda al sujeto o en una secuencia de orden temporal le vaya dando instrucciones para completar una intervención. Estas instrucciones pueden ser o pedidos de información o brindarles información o asignarles tareas. Estas intervenciones no necesariamente tienen a alguien atrás monitoreando qué es lo que ocurre. Hay cláusulas específicas, por ejemplo, la aparición de ideación suicida o peligro de vida para cinismo para terceros, que deberían obligar a todas las APSA a tener algún sistema de monitoreo en tiempo real de lo que está ocurriendo. Lamento informar que no todas ellas cumplen con esta cláusula. Tal vez el ejemplo más claro y que más nos hemos encontrado es el de los chatbots. Dentro de los sistemas de chatbots, es decir, dentro de estos sistemas que emulan justamente un diálogo a través de justamente el lenguaje natural, el más famoso es Wobot. Está en inglés, si bien había una versión de español que no sé si en este momento está activa, y básicamente Wobot está pensado para problemáticas de ansiedad y depresión. Toda persona puede bajárselo en su teléfono y puede empezar la interacción. El sistema va a continuar mandando la información y la persona va a continuar este diálogo. En algún momento puede darle indicaciones de acercarse a solicitar otro modelo de intervención si el sistema considera que las condiciones están dadas. En este sistema no hay ningún psicoterapeuta por detrás al momento de esta interacción. Los psicoterapeutas y los investigadores aparecen antes al momento de desarrollar los algoritmos. Generalmente lo que se hace es tomar los algoritmos de protocolos de intervención, por ejemplo, en ansiedad y depresión, y traducirlos a algoritmos, es decir, a fórmulas que permitan identificar cuál es la respuesta más adecuada que se le puede dar a los pacientes. En idioma español hay desarrollos, por ejemplo, está Mila, que es un desarrollo que tiene origen norteamericano, pero también tiene una pata en la Argentina. Por ahí me parece haber visto a Eduardo Bunge, que desde Estados Unidos está involucrado en el proyecto Mila, y en la Argentina está Guido Entenberg y Malenca, que por ahí la veo también, que participan justamente en el desarrollo de estos chatbots. Lo que pasa es que estos chatbots, por ejemplo, Mila, no está abiertos al público en términos generales, sino que tiene que ser justamente pedido el acceso a través de un sistema. La idea central es que, así como hay chatbots, también hay apps que uno se puede bajar, que le van a pautar intervenciones, que le van a pautar información, que le van a solicitar información cotidiana, hay muchas que así lo hacen, y uno atrás no encuentra al psicoterapeuta, a no ser que la app le indique eso. Eso es lo que hay hasta ahora. Sin embargo, el desarrollo de tecnologías sin un terapeuta presente quiere ir más allá. Y la forma de ir más allá y lo que está empezando a diseñarse son lo que denominan modelos en base a fenotipos digitales. Yo hace un rato les dije que justamente lo que permite la tecnología es una situación que el cara a cara hasta ahora hizo artesanalmente, que es generar intervenciones que sean ampliamente abarcativas y estandarizadas para todos, pero a su vez, a su vez, adecuarla a la persona. Es decir, tomar en cuenta rasgos específicos de la persona y hacer tratamientos personalizados. Esa es la idea del fenotipo digital. Atrás del fenotipo digital como concepto aparece un viejo conocido como es Thomas Insel, quien fue el presidente del NIMH y que movió la idea de empezar a pensar en nuevos modelos de comprensión de la patología a través de los dominios, de criterios de dominios de investigación en clínica. Y lo que propone o lo que propuso Insel es la idea de que basados, no solo él, pero basados en la información proveniente de las redes y de los sensores que nos acompañan todo el día. Es decir, nuestros teléfonos tienen múltiples sensores. Basados en esa información podíamos construir tratamientos específicos. Justamente estos sensores, esta información nos puede permitir diagnosticar y armar acciones de intervenciones según las patologías. Con lo cual, Thomas Insel, luego de que dejó el NIMH, tuvo un breve paso por Google, por Alphabet, y luego fundó su propia empresa. Y es así como uno puede entrar a Mainstrong y puede encontrar cómo él hace la propuesta no solo de diagnósticos a través de la forma en la que uno navega, es decir, la velocidad con la que uno teclea, el tiempo que permanece en pantalla, el tiempo que tiene prendidos los aparatos, etcétera, sino que aparte de poder hacer diagnósticos, él está haciendo ya propuestas de intervenciones en distintas patologías. De hecho, esto que ven abajo a la izquierda son las patentes de sus intervenciones y de sus diagnósticos. Él ya en su página incluye una serie de patentes hablando de intervenciones, lo cual nos llama mucho la atención en nuestro contexto, y esas patentes hablan de productos que ni siquiera existen al día de hoy, sino que van a ser las intervenciones que él está planificando a futuro. Por lo pronto, ya las tiene patentadas el doctor Insel. Vamos a ver qué pasa con todo esto, pero la idea central es que así como Facebook puso un dispositivo para captar potenciales mensajes relacionados con el suicidio y manda alertas internacionales para avisar cuando encuentra una persona en potencial suicida, Mindstrong utilizaría justamente las redes para realizar diagnósticos e intervenciones, todo en forma automatizada. Creo que a todos nos llama mucho la atención este tipo de desarrollos, nos parecen muy atractivos por un lado, y también nos generan algo de preguntas acerca de cómo pueden ser usados los aspectos éticos involucrados, y creo que es algo que tenemos que estar muy involucrados y tenemos que prestarle mucha atención, porque si no pueden llegar a derivar en desarrollos realmente, en mi opinión, peligrosos. Con lo cual, no veo un futuro distópico ni nada que se le parezca, no veo una profecía orwelliana en esto, pero sí veo un llamado de atención para que pensemos cómo queremos que sea la tecnología. Así como estamos debatiendo conceptos éticos vinculados a la inteligencia artificial, tenemos que estar discutiendo conceptos éticos vinculados a cómo desarrollamos nueva tecnología y la incorporamos en la psicoterapia. Después tenemos intervenciones mixtas, es decir, intervenciones que fueron diseñadas específicamente para salud mental, pero que requieren a un terapeuta. Estas se dividen en dos grupos. Aquellos desarrollos que son captados por los terapeutas incluidos en su práctica y esas otras que en realidad son apps y plataformas que contratan a los psicólogos para que estén atrás de la escena. Fíjense que son dos situaciones claramente diferenciadas, mientras que en uno un terapeuta por ejemplo contrata el sistema de realidad virtual Psyos, este es español, esta en español, que es un sistema de realidad virtual que manda un kit de anteojos y un soft si uno lo pide para el tratamiento de fobias por ejemplo, entre otras cosas y el terapeuta sigue los protocolos que le propone Psyos o lo incorpora a su práctica en la manera que lo considera adecuado y otros sistemas como por ejemplo acá me rememoro otro sistema que tiene algunos desarrollos en español de origen irlandés que se llama SilverCloud ahora hay un desarrollo americano que no sé si no compite por el nombre pero SilverCloud en donde era una plataforma basada en la web y el paciente respondía a una serie de mensajes y brindaba una cantidad de información y recibía información y había por detrás terapeutas que controlaban y monitoreaban el desarrollo de esa información y hacían nuevas propuestas es decir había un terapeuta por detrás yendo al tema a lo mejor relacionado con la evidencia del funcionamiento de todas estas tecnologías que se incorporan a la psicoterapia ya hay suficientes metanálisis desarrollados por distintos investigadores entre ellos podemos encontrar la cabeza como siempre a Pink K en todo lo que sea metanálisis hay distintos metanálisis que han mostrado que los dispositivos de tecnología diseñados para intervenciones son eficaces la otra noticia es que los dispositivos que tienen por detrás a un terapeuta por detrás o por delante a un terapeuta presentan mejores valores son más eficaces que las que son tecnologías aisladas no sabemos por cuánto tiempo va a ser esto así pero por lo pronto sí sabemos que todavía nuestra presencia no solo es valorada sino es necesaria no solo para el desarrollo sino para el mantenimiento y crecimiento de estas tecnologías y obviamente para su aplicación como sé que hay clínicos que se preguntan y cómo averiguo sobre apps para una determinada problemática o una determinada patología dejé para el final de esta presentación justamente una página web lamentablemente norteamericana en términos de que está en inglés no porque sea malo que sea norteamericana no hay ninguna plataforma equivalente en español yo hace muchos años que fantaseo con armar una por el estilo en donde vamos a navegar y vamos a ver un poco cómo se puede buscar tecnologías para distintos tipos de situaciones ya sea patologías o distintos tipos de plataformas de uso las terceras de las intervenciones son las intervenciones digitales tradicionales con apoyatura digital en este campo es muy sencillo todos nosotros hemos recibido un baño repentino de esta situación el distanciamiento social migró la gran mayoría de los tratamientos terapéuticos a la teleconferencia las teleconsultas esto se hizo de forma despiadada en unas pocas semanas tuvimos que acostumbrarnos en unas pocas semanas hubo que implementar los dispositivos para pacientes y para terapeutas esto llevó un costo muy grande los primeros días de la cuarentena me la pasaba respondiéndole hasta que armé un pequeño protocolito para los amigos clínicos en donde les contaba las cosas básicas como por ejemplo no se olviden tener su cable y transformador cerca del teléfono para no quedarse sin batería durante la sesión así de básico era el asunto o recibí preguntas muy interesantes ¿qué hago con la cámara? me preguntaba un psicoanalista ¿es lícito que la ponga apoyada en el diván mirando al techo que es lo mismo que mirarían mis pacientes? a lo cual obviamente le dije me parecía una una resolución ocurrente y así lo hizo es decir fue un momento de alta incertidumbre pero de nuevo estuvimos ahí se estuvo ahí masivamente de hecho la salida de ese lugar de la tecnología no es tan sencilla por dos motivos primero porque hay muchos pacientes que se adecuaron muy bien y hoy están reticentes a volver a los consultorios con lo cual va a haber que trabajar ese fenómeno y segundo porque descubrimos que la tecnología es una herramienta poderosa para ampliar nuestra capacidad de trabajo con lo cual parte de lo que aprendimos no solo no se va a olvidar sino que va a quedar instalado y entonces vamos a tener más y mejores herramientas siempre y cuando nosotros continuemos desarrollándolas y trabajando las mismas el problema concreto que tenemos es que no hay al día de hoy estudios sobre la efectividad de este fenómeno es decir sabemos que pasó sabemos que se pudo estar pero no sabemos si fuimos más o menos efectivos o eficaces al incorporar estas tecnologías ya hay numerosos estudios tratando de ver estos efectos y ya hay numerosos estudios tratando de ver cómo se generan modelos híbridos de psicoterapia tradicional y tecnología llevados adelante desde las distintas formas de intervención entonces por ejemplo hablaba hace un rato la Asociación Internacional de Psicoanálisis está promoviendo una cantidad de investigaciones bastante interesantes vinculadas con este fenómeno híbrido quiero aclarar por lo menos en la Argentina es curioso porque generalmente el psicoanálisis se asocia con las modalidades terapéuticas más ortodoxas los primeros en incorporar videollamadas a sus tratamientos en la Argentina fueron los psicoanalistas prácticamente cuando comenzaban los sistemas de videoconferencias establecidos así que es una realidad como decía hace un rato bastante ambivalente el asunto es ¿estamos entrenados para esto? o sea como decía hace un rato tuve que brindar un montón de información básica tecnológica de hecho yo doy cursos formales en distintas universidades sobre el entrenamiento de los terapeutas y lo primero que hay que pensar acá es que hay dos conocimientos diferenciados primero el conocimiento de la tecnología que es un conocimiento genérico pero sumamente dinámico que tenemos que estar todo el tiempo actualizando cambian nuestras plataformas cambian los sistemas operativos cambian justamente la estructura de las intervenciones que vamos aplicando con lo cual tenemos una obligación de carácter tecnológica que no se nos brinda en nuestra formación ni de grado ni de posgrados tradicionales ni de especializaciones para luego también estar entrenados justamente en el uso de estas nuevas tecnologías en psicoterapia ya no a nivel tecnológico sino a nivel clínico ¿cuál es la diferencia cierta entre una asignación de tareas analógica o una asignación de tareas utilizando por ejemplo un dispositivo tecnológico ¿en qué cambia? ¿cómo organizo cómo sistematizo eso? por ejemplo tenemos sistemas que nos permiten mandar a una hora determinada una acción para nuestros pacientes ¿cómo los calibramos? ¿los calibramos adecuándonos a la agenda natural de ese paciente entonces sabemos que despierta a una X hora lo ponemos luego de que se despertó o promovemos por ejemplo una acción para que la tecnología sea disruptiva y lo despierte esta paciente que no debería estar durmiendo es decir hay un montón de preguntas que hacen al fenómeno clínico basado en la tecnología que todavía no tenemos resueltas todavía estamos charlándolas estamos discutiendo las estamos montando investigaciones que nos puedan dar cuenta de esto pero definitivamente lo que sí sabemos es que las tecnologías cambian nuestro encuadre nuestros encuadres tradicionales están modificados muy bien cambiaron mi encuadre pero que más tengo que cambiar si ya sé tengo una computadora prendida en mi consultorio puede estar prendida cuando no está mi paciente para conectarme con él o puede estar prendida para trabajar con él en psicoterapia en el momento en que está conmigo qué implica esta disrupción tengo guías de trabajo protocolos asociados a esto responden a mi modelo de trabajo a mi marco teórico si no responden cómo genero una acción ordenada si nadie me está entrenando bueno esto es un llamado a atención para todos los centros de formación de psicoterapeutas que tienen que empezar a montar dispositivos tecnológicos sistemáticos y empezar a entrenar a sus participantes también es un llamado a atención para las carreras de psicología en todo el mundo piensen recién casi no hay manuales de telepsicología existen muy poquitas cosas en este momento por suerte hay una iniciativa iberoamericana para sacar el primer manual de telepsicología telepsicología se usa como un paraguas para muchas cosas no se refiere nada más que a las videoconferencias sino que habla de las apps y habla de otro tipo de intervenciones ese manual de telepsicología justamente tenemos la suerte de participar con Daniel y con parte de nuestros equipos de trabajo así que en breve va a haber un manual en español hablando entrenando a las futuras generaciones de psicoterapeutas va a ser primero un manual orientado a grado que esperamos que funcione también en posgrado y va a empezar a discutir fenómenos concretos como bueno aparte de cómo te entrenas cómo reconceptualizas fenómenos como la alianza terapéutica pues la alianza terapéutica definitivamente se ve modificada por la inclusión de la tecnología entonces tenemos un nuevo concepto y cómo se evalúa bueno ya hace varios años que se está evaluando la alianza terapéutica a través de los dispositivos digitales y entonces estamos describiendo que también se genera un vínculo especial con esa interacción a través del dispositivo y que también ese vínculo ese tipo de alianza también es un predictivo de los resultados como en la alianza terapéutica tradicional es decir hay información acerca de estos cambios lo que falta lo que falta es volverla accesible lo que falta es hacerla llegar a todos así que los entrenamientos todavía son un tema de debate todavía son un tema de discusión por ahora son un tema demasiado de nicho de laboratorios de universidades no hay demasiados centros entrenando eso tiene que cambiar hay muy pocas excepciones por ejemplo en latinoamérica tenemos en uruguay entrenamientos específicos sé que chile estaba armando alguno no conozco el caso de colombia daniel después me podés contar y en la argentina todavía no tenemos formaciones específicas trabajando esto recién ahora por ejemplo la asociación de psicólogos de la provincia de buenos aires creo que el mes que viene va a alargar un entrenamiento lo cual es celebrado de mi parte la UCA acaba de hacer un entrenamiento la universidad católica argentina la UBA tiene otros en donde estamos yo participo en ese entrenamiento pero esto recién empieza y necesita muchísimo desarrollo investigación el tema de de la investigación con las tecnologías tiene mucho que ver justamente con los dispositivos existentes ahí yo diría que la hay un fenómeno un fenómeno de retroalimentación muy grande porque aparece un nuevo dispositivo y rápidamente aquellos que estamos involucrados en la investigación psicoterapia tratamos de ver cómo lo podemos utilizar qué función le podemos sacar cómo lo podemos aplicar a la psicoterapia a ver la psicoterapia hace muchos años que trabaja con sistemas de biofeedback de sensores cerebrales hace muchos años pero ahora resulta que tenemos dispositivos por ejemplo anillos o relojes todo el mundo de los usables los wearables que nos permiten que nos permiten acceder a información que antes no teníamos que va desde ritmo cardíaco presión arterial etcétera es más tenemos más sensores que utilización para los sensores en este momento y entonces podemos saber hasta qué punto el sujeto se está moviendo el sujeto está quieto cuántos pasos da toda esa información que nos puede brindar en tiempo real los dispositivos y entonces rápidamente tratamos de ver qué es lo que se puede hacer qué investigación podemos hacer qué material nos puede dar para una aplicación de orden clínica y a la vez a la vez decía que hay un fenómeno de retroalimentación porque también los clínicos empezamos a hacer propuestas y empezamos a fantasear y a diseñar nuevos dispositivos y es así como nos encontramos en interacción con desarrolladores pidiéndoles si podemos hacer por ejemplo sensores cerebrales que puedan ser adheridos a anteojos de realidad aumentada sin necesidad de un casco que sean portátiles y trasladables es decir que puedan ser usados en la vida cotidiana entonces estamos todo el tiempo tratando de fortalecer tratando de generar un círculo virtuoso una de las formas que yo creo más espacio ganó y más valiosa es la utilización justamente de modelos de evaluación ecológica momentánea es decir básicamente preguntarle a la persona cómo se siente en este momento y ahí sí podemos usar distintas tecnologías que le van a hacer llegar a una determinada hora o en un determinado momento específico un mensaje a través de su teléfono y va a poder responder a lo mejor dos o tres preguntas en el momento exacto entonces si sabemos que el sujeto está atravesando algún tipo de problemática en un determinado momento pues tiene a su alcance una ventana para darles la información en ese momento podemos tomar medidas repetidas es decir podemos tener estudios permanentes sobre esta situación con la cual podemos estudiar procesos es una herramienta que no es enteramente novedosa llevamos unos cuantos años de aplicación pero en este momento gracias justamente a la aparición de muchos más dispositivos tecnológicos está creciendo mucho nosotros por ejemplo hablábamos hace un rato del equipo de investigación de IPSI con Gómez Penedo estamos llevando adelante justamente con Gómez Penedo con Roberto Muñoz justamente el grupo de laboratorio de ciencia de datos de psicología de la UBA estamos armando una investigación que utiliza este modelo de evaluación ecológica en donde los pacientes en tratamiento que me olvidaba de mencionar justamente está involucrada la clínica de Buenos Aires con los equipos de Fernández Álvarez justamente lo que hacen es un monitoreo de la situación de los pacientes a través de estos sistemas EMA estos son ejemplos de cómo los investigadores empezamos a incorporar las tecnologías y cómo empezamos a usar dispositivos que queremos trasladar rápidamente a la clínica lo de rápidamente siempre en términos rápidamente para un investigador no es lo mismo que para otras áreas del pensamiento nuestro rápidamente a lo mejor lleva años pero nuestra idea central es poder validar estos instrumentos poder generar canales de información poder generar herramientas que participen y que permitan también y esto es muy interesante porque lo lo tenemos claramente vinculado con lo que se llaman en inglés las practices oriented research es decir la investigación orientada a la práctica en donde clínicos e investigadores trabajamos en conjunto para la investigación este caso que mencionaba con la gente de Aigle es un caso de investigación orientada a la práctica con los terapeutas con los clínicos de Aigle se está charlando se está discutiendo se está pensando desde el inicio cuáles son las preguntas y se está también viendo cómo se incorporan estos dispositivos a su práctica clínica sistemas de gestión acá tenemos otra herramienta que en realidad acompaña la psicoterapia desde hace décadas los primeros sistemas de gestión que yo tuve posibilidad de conocer eran finales del 90 básicamente eran sistemas de gestión administrativa es decir lo que permitían era ordenar la agenda del psicoterapeuta generar una estructura de carácter administrativa organizativa se podían aplicar en centros entonces había un sistema de derivación y de transmisión de comunicaciones para los terapeutas y no llegaban mucho más allá a lo largo de estos más de 30 años estos sistemas han ido desarrollando y se han vuelto cada vez más sofisticados se han abierto y se han y han tomado formas distintas por ejemplo ahí tengo Pebble que no es exactamente un sistema de gestión propio para los psicoterapeutas pero es un sistema de gestión vinculado por ejemplo con la toma de cuestionarios la construcción de cuestionarios la puesta a punto de cuestionarios desde por ejemplo una visión clínica con lo cual es una herramienta aparte es una herramienta abierta hay que tener ciertos conocimientos de programación pero uno puede acceder al sistema Pebble y puede armar dispositivos para enviar cuestionarios a los pacientes y conformar estudios clínicos y estudios vinculados a investigación sobre los efectos justamente o las cualidades de esos instrumentos hoy por hoy ya hay plataformas muy muy estables presentes yo no acá entra el terreno de lo comercial yo no tengo relación con ninguna de estas plataformas así que no es que yo promocione alguno pero en idioma inglés este council que tal vez es una de las plataformas más sólidas en términos de organización de toda lo que es la interacción del paciente y del terapeuta que abarca esto de lo administrativo pero también la posibilidad de establecer videoconferencias a nivel seguro o sea con resguardo de los datos con resguardo de la información que se pueda generar a través de cuestionarios con la posibilidad justamente de mandar avisos y pedidos de horarios de información la pongo como un ejemplo también está Zicobit que hace algo por el estilo en idioma español y ahora está apareciendo una nueva generación de sistemas de gestión de información y acá pongo el caso de una empresa española que se llama Imentia que ha desarrollado un sistema que podría ser el equivalente a todos ellos es decir tiene toda la disponibilidad para generar historias clínicas digitales notas de terapeuta comunicaciones con los pacientes a nivel de un chat es decir tiene todo lo que tiene las otras pero también incorpora un sistema de inteligencia artificial y este sistema de inteligencia artificial lo utiliza primero para vincular con bancos de datos a gran escala que por ejemplo permita establecer el uso de predictores de resultados de tratamiento entonces tiene un banco de cuestionarios que el terapeuta decide cuáles aplica y cuáles no aplica con sus pacientes y según los resultados le manda con un sistema de feedback para el terapeuta le manda información acerca de la evolución de los pacientes y potenciales riesgos del paciente potenciales riesgos vinculados por ejemplo con el quiebre de la alianza terapéutica o por ejemplo con el abandono de tratamientos y el terapeuta tiene oportunidad de ver o sea estas flags estos avisos y decidir qué es lo que va a hacer también incorpora en este sistema de inteligencia artificial un sistema de nuevo de chatbot en donde guía a los pacientes acerca de qué es lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacer en términos de las tareas que les asigna el terapeuta esto es una herramienta que a mí me resultó especialmente llamativa y curiosa porque le simplifica mucho o sea por lo menos las pruebas de laboratorio que hicimos nosotros lo que mostraba es que el chatbot era una herramienta que le simplificaba la comprensión a los pacientes así que hay una nueva generación de estos sistemas en la Argentina también hay otra empresa que está empezando a incorporar sistemas de inteligencia artificial a los canales de gestión que se llama es una plataforma nueva que se llama HD yo estoy colaborando con ellos o sea hay toda una nueva escena que aparece esta nueva escena no nos debería resultar distante tendríamos que estar involucradas en ellas ¿por qué? primero porque nos permite dar un servicio terapéutico con mayor nivel de seguridad es decir todos los datos en estas plataformas están gestionados de tal manera que tienen un nivel de protección no pueden ser usados ni capturados por otras empresas cosas que sí le pasa creo que lamentablemente todos hemos visto lo expuesto que está este sistema de comunicación que estamos usando Zoom creo que a esta altura todos hemos participado de algún Zoom Bombing es decir de alguna intrusión hemos visto la facilidad con que se pueden robar datos tanto de los correos electrónicos o los de sistemas de mensajería y todos estos sistemas de gestión nos permiten justamente resguardar los datos también nos permiten organizar un modelo de historia clínica sistematizada cada uno de nuestros países hispanoparlantes tiene lamentablemente digo lamentablemente por lo desnivelado distintas legislaciones sobre las historias clínicas sobre cuándo se deben brindar esa información a los pacientes ya que por lo menos en la Argentina la historia clínica le pertenece formalmente al paciente pero no así las notas que genera el terapeuta las notas que genera el terapeuta no tienen obligación de estar incorporadas en las historias clínicas y una toda la información proveniente de los cuestionarios todo eso lo manejan muy bien los sistemas de gestión de hecho supongamos los grandes sistemas de medicina prepaga están empezando a incorporar estos sistemas de gestión todavía tímidamente y pausadamente el problema concreto que tenemos es quién paga estos sistemas de gestión si los paga el terapeuta los paga el paciente los paga los centros clínicos y todavía se está peleando un poco por esa escena porque estos sistemas requieren un alto mantenimiento a los costos de estos sistemas si se tiene que hacer cargo del psicoterapeuta al día de hoy todavía siguen siendo un tanto altos pero definitivamente van a ser parte de nuestra realidad porque las videoconferencias tal y como las videosesiones tal y como las estamos llevando hasta ahora dejan bastantes espacios descubiertos y tenemos que empezar a generar nuevos espacios ese es un tema en el cual yo actúo como consultor yo no trabajo en el desarrollo de estas plataformas pero definitivamente evalúo y apoyo al desarrollo de estas plataformas porque creo que son parte de lo que se nos viene es decir no podemos permanecer al margen y pensar que vamos a usar la tecnología en forma dispersa tal como la estamos haciendo ahora tarde o temprano vamos a tener que generar tecnología específica que permita gestionar nuestros tratamientos ¿por qué? por esto a mí lo que me gusta de este gráfico es lo inentendible cada una de estas líneas habla un poco de toda la información y todo el manejo que ha involucrado por ejemplo en los tratamientos clínicos una vez que uno empieza a tener plataformas tecnológicas involucradas ¿por qué? porque se empiezan a generar datos es decir por ejemplo este webinar está siendo videograbado muy bien esta videograbación queda en propiedad de la SPR la SPR la va a almacenar en algún lado utilizó algún tipo de plataforma la plataforma sume en este caso inherentemente toma información que también almacena entonces empezamos a encontrarnos con que ya no solo tenemos que hablar de un contrato terapéutico con nuestro paciente sino que también tenemos que tener un contrato términos de uso con la plataforma que estamos usando tenemos que ver quién es el dueño de los datos en qué lugar quedan almacenados los reservorios por ejemplo las legislaciones americanas globales y europeas son absolutamente distintas mientras que los europeos solicitan que los reservorios reales de los datos permanezcan en territorio europeo en América en todas las Américas tenemos la posición de que lo importante es que aquel que los toma sea responsable de los datos aquel que los almacena pero no importa donde estén pero hay un montón de elementos que aparecen en este juego que una vez hicimos para una investigación en realidad lo tomamos de otro grupo que es Vision to Lead que está ahí abajo para tratar de identificar justamente justamente todos los elementos que están involucrados en la investigación y en la clínica en psicoterapia como para que sea más claro imagínense nuestro consultorio instalado en Santiago de Chile pero nuestros pacientes dispersos por todo el mundo ¿a quién a qué legislación le respondemos? al día de hoy se supone que a la legislación de donde se encuentre el paciente también eso es tema de debate de orden legal porque también hay una cuestión económica vinculada con eso pero aparte de estar nuestros pacientes están por ejemplo los desarrolladores de los productos entonces nuestros desarrolladores pueden estar en Montevideo o en Sydney los servidores que utilizamos pueden estar instalados en China o pueden estar instalados en Oregon es decir nuestra información viaja constantemente por todo el mundo se asienta en ciertos lugares atraviesa distintos lugares nuestras comunicaciones están rebotando por todo el planeta nosotros tenemos que ser conscientes de eso porque son datos clínicos son datos sensibles son datos que nosotros tenemos que proteger y que tenemos que aprovechar en términos clínicos es decir perder datos clínicos por un mal almacenaje es una mala praxis clínica con lo cual tenemos que tener sistemas de backups tenemos que tener sistemas de control de la información todo eso es parte de las nuevas habilidades que tenemos que adquirir como clínicos es parte de los nuevos debates que tenemos que hacer para terminar un poquito yo quería presentarles esta página web de este grupo que se llama Cyber Guide que tiene a gente muy valiosa que lo armó como Siffen Schuade entre otros que para mí era lo que yo soñaba hacer hace muchos años y por suerte ellos lo pudieron hacer y es exactamente una guía una guía para encontrar soluciones digitales para nuestros pacientes si ustedes abren ahí está yo voy a tratar de navegar recién hice un intento y la red no me está permitiendo navegar y mantener comunicaciones al mismo tiempo pero si ustedes entran a esta página a esta dirección que he puesto abajo igual con poner Cyber Guide ya aparece Cyber Guide van a encontrar una fuente de información valiosísima por ejemplo si ven acá arriba a la derecha hay una ayuda para encontrar las apps en donde lo que hacen es justamente pautar distintos tipos de cosas que van desde problemáticas sintomatológicas es decir problemáticas vinculadas con la ansiedad hasta por ejemplo modelos de trabajo como el mindfulness o mejorías de la productividad técnicamente todo el mundo de lo que se denomina el bienestar el well-being y la idea central es que uno puede entrar ahí puede marcar más de una opción y le va a estar presentando le va a estar presentando una ficha de cada una de las apps de hecho cuando yo pasé WoBot o cuando hablé de otras apps usé la ficha de Cyberguide en esa ficha esta página web nos cuenta el origen de la app nos cuenta si tiene investigaciones que la validen o no nos cuentan la seriedad del equipo desarrollador el tiempo que lleva nos pone opiniones por ejemplo de pacientes que la hayan utilizado es decir es una guía muy muy buena para entender qué es lo que se puede hacer también también en esta misma página web hay una una página sobre recursos en salud mental y entonces para distintas problemáticas nos cuenta cuáles son las tecnologías en desarrollo y nos da guías prácticas de trabajo esta página de nuevo no es que no tengo ningún interés creado y esta página en realidad no responde al esponsoreo de distintas asociaciones no es necesariamente un emprendimiento comercial es tal vez el modelo de lo que nos está haciendo falta en nuestra región como decía hace un rato no es que no tengamos apps desarrolladas en nuestra región Daniel trabajó en desarrollos en la Argentina por ejemplo hay una app formidable que se llama Calma justamente para depresión que es maravillosa desarrollada por el doctor Daray que tiene bastantes estudios de hecho ahora está empezando una RCT y es una de las apps de mayor uso para digo muy poco uso pero mayor uso en comparación con el resto de las tecnologías pero uno de los problemas que tenemos es que nuestras apps aparecen y desaparecen muchos años de trabajo son utilizados por muy pocas personas y a los dos o tres años se empiezan a extinguir es decir tiene una limitación muy grande lo que se denomina la capacidad de escaleo la capacidad de crecimiento y luego tienen un serio serio problema para el mantenimiento ese problema de mantenimiento se vincula primero con un tema económico fundamentalmente al menos todos los que hemos entrevistado todos los desarrolladores que hemos entrevistado nos han dicho que les ha sido imposible económicamente sostenerla y luego también un problema de orden clínico porque esta poca utilización ya no solo impactaba en la economía del app sino en el sentido que le encuentran los desarrolladores al mantenimiento del app mantener una app es mantenerla activa cuando cambia cada vez que cambia nuestro sistema operativo cada vez que presenta una nueva versión de Android o IOS los desarrolladores tienen que hacer modificaciones cada vez que aparece información que nos invita a cambiar un elemento en nuestras intervenciones tecnológicas lleva un costo asociado es decir los clínicos aprendemos a programar pero inevitablemente también necesitamos programadores que nos hagan los productos son extremadamente costosos y tienen están teniendo una vida útil demasiado corta en nuestra región con lo cual empezamos a ser dependientes de producciones de otras regiones que a lo mejor ni tienen el desarrollo en nuestro idioma y si lo tienen no tienen una validación regional ni responden a una realidad cultural de nuestras regiones entonces empezamos a encontrar algunas apps desarrolladas en Estados Unidos en idioma español para la población hispanoparlante norteamericana porque usa modismos y estructuras sumamente diferenciadas que el resto de Latinoamérica con lo cual tenemos serios problemas de uso en las mismas eso es un poquito la base de lo que quería hablarles fundamentalmente lo que quería decirles es que gestionar tecnología es gestionar datos gestionar datos es cuidarlos es manejarlos no es que los psicoterapeutas no manejamos datos nosotros manejamos datos desde la creación de la psicoterapia el problema es que ahora por primera vez los datos se nos escapan de nuestros hospitales o laboratorios y circulan por todo el mundo con lo cual incorporar tecnologías también incorporar una serie de cláusulas como las que estuve mencionando recién por ejemplo sistemas de gestión hacer esto implica un entrenamiento un reordenamiento pero sobre todo hacer esto implica pensar que vamos a poder ampliar muchísimo nuestro accionario y que vamos a llegar a muchísimas más personas tal y como nos pedía Cady hace más de 10 años eso era un poco lo que quería contarles hoy sé que para muchos de ustedes va a haber sido un tanto obvia la presentación para otros les va a haber dejado incompleto el conocimiento pero la base es que empecemos a tener una información en común para gestar conocimiento nuevo y que nos sea útil para nosotros y para nuestros pacientes perfecto muchas gracias Andrés por tu presentación amplia presentación quiero aprovechar para invitar a los participantes a que hagan preguntas las puedan realizar o levantando su mano si quieren hacerla directamente o por medio del chat que hasta hasta el momento no hemos visto que haya ninguna pregunta por este medio entonces está abierto el espacio y también podemos invertir este tiempo en conversar acerca de ciertos temas que ya Andrés ha mencionado pero que a mí me parecen absolutamente problemáticos a la hora de hablar de este tipo de temas y más en nuestro contexto porque yo siento que a nivel mundial es claro que la evidencia científica el desarrollo de aplicaciones el desarrollo de tecnologías es amplio es diverso y ha mostrado una gran efectividad y una gran utilidad en muchos contextos pero a la hora de traducir esto como Andrés lo mencionaba a la realidad de latinoamericanas esto se ha convertido en un gran desafío que incluso los artículos de revisión de experiencias latinoamericanas sobre uso aceptabilidad eficacia siempre hacen que esto se quede corto porque aparentemente es más difícil pensar este tipo de implementaciones de manera responsable y científicamente soportadas en el contexto latinoamericano que en otros contextos entonces yo quisiera aprovechar mientras aparece alguna pregunta del público como para pensar un poquito en la realidad latinoamericana realmente qué rutas tenemos porque como tú lo has mencionado tenemos una barrera del idioma en términos culturales el uso de la tecnología parece ser distinto hasta el momento puede que haya cambiado con el tema del COVID en términos de costo para los psicoterapeutas esto se vuelve una gran limitación en términos de acceso la gente que realmente necesita más este tipo de tecnologías tiene serias limitaciones no sólo en el acceso a la tecnología propiamente sino en poder conservarla Andrés tuvo la posibilidad de visitarnos acá en Colombia en los barrios en que estábamos implementando la plataforma cuidad tu ánimo y realmente pues los jóvenes o descargar la aplicación o la plataforma o descargar un juego y claramente en ese momento la decisión era muy clara y en términos y precisamente esto afecta en términos de uso entonces yo quisiera como abrir esta pregunta y ahorita le damos espacio a Juan David que también tiene una pregunta no sé Andrés qué salida le has encontrado tú que has trabajado pues precisamente en este desafío y en este contexto latinoamericano este asunto a como qué qué tareas están pendientes para que pueda ser más utilizable y útil por parte nuestra las tecnologías en la psicoterapia en el contexto latinoamericano no no hay una respuesta única o sea coincido esto que acabas de decir vos no solo es la realidad en Colombia es la realidad en Latinoamérica el uso por ejemplo que hacen los adolescentes de sus teléfonos tenemos como la visión de nativos digitales de un amplio manejo cuando la realidad es que tienen un manejo muy limitado de las posibilidades que tienen los teléfonos saben manejar dos o tres cosas y apenas los sacas de eso ya no tienen de utilidad yo creo que justamente en este último punto aparece en lo que más quiero trabajar o en lo que más vengo trabajando que es un fenómeno de formación de simplificación de los dispositivos nosotros los clínicos tenemos que aprender y amigarnos mucho más la tecnología para hacer que les resulte atractiva a los otros por ejemplo la inclusión de modelos de gamificación ludificación vos dijiste entre un juego y la app prefiero el juego bueno que entonces que la app sea un juego empezar a utilizar modelos que amiguen a los distintos grupos con la tecnología es una de las estrategias y después algo que no hablé hoy originalmente cuando yo presenté el slide que tenía los distintos grupos entrenamiento etcétera hay un grupo que saqué que estaba que era el grupo de lo que es la interdisciplina tenemos que trabajar muchísimo más en interdisciplina no sólo con los desarrolladores tecnológicos así como tenemos clínicos en nuestros equipos de investigación tenemos que tener desarrolladores que sean parte de nuestros equipos esto es sumamente costoso pero también tenemos que tener interdisciplina con otras áreas tenemos que comunicarnos más para que lleguen nuestros trabajos y también tenemos que hacer más accesibles nuestras tecnologías a las distintas organizaciones instituciones sociales creo yo como para que lleguen pero es sólo la verdad estoy respondiendo sólo una partecita a tu pregunta tu pregunta merecería a lo mejor toda una reunión que se llame estrategias para la simplificación del acceso de las tecnologías para la población inicialmente Juan Cruz y luego Juan Perdomo bueno Andrés primero agradecerte por tu presentación sumamente relevante e interesante y bueno y que nos componga en más de un sentido y en este sentido también un poco de la mano con la pregunta que te había hecho Daniel en un momento dijiste bueno que se ve que hay mejores resultados cuando hay un terapeuta que acompaña el uso de la tecnología no sé hasta qué punto puede haber una única respuesta pero te quería preguntar en tu opinión si consideras que es por un estado muy nuevo joven en la tecnología que hace falta trabajar más por ahí en la misma tecnología o si es bien por una cuestión del trabajo con otra persona que hace al efecto terapeuta yo creo las dos son respuestas absolutamente varias yo creo que a medida que vayamos mejorando nuestras tecnologías van a funcionar mejor yo creo que una de las partes que voy a llevar adelante y que creo firmemente es que la interacción la relación interpersonal con el ser humano es fundamental y siempre va a haber un diferencial en la misma y hay situaciones que requieren a ese otro presente es decir la tecnología no apunta a reemplazar al ser humano apunta a que ese ser humano pueda hacer más cosas en ningún momento por favor no quiero dejar de ser psicoterapeuta para volverme un desarrollador de tecnología quiero quiero que se desarrollen tecnologías que me permitan llegar más lejos muchas gracias sí Andrés escuchando un poco con la pregunta anterior y conectándolo también con lo que mencionábamos de temas económicos surgía la pregunta de si sería necesario que los psicólogos o incluso psicoterapeutas cierto empecemos a formarnos un poco al menos como para poder comprender los alcances y también las potencialidades que puede tener el espacio tecnológico me explico porque a veces hay un deseo muy fuerte del psicoterapeuta del clínico por hacer ejercicios de innovación que realmente son costosos o difíciles traducirlos otra vez como al lenguaje máquina y quería preguntarte si de pronto conoces experiencias de pronto usando Amazon Web Service o sistemas como Azure que permitan abaratar el costo o sea estaba pensando de si saldría más fácil que los psicólogos aprendiéramos a usar este tipo de situaciones en lugar de tener que contratar propiamente a un desarrollador eso podría facilitar el acceso excelente pregunta Juan a ver vamos por partes yo creo que sí creo que las nuevas generaciones de psicólogos van a tener que tener un entrenamiento de grado sobre aspectos de orden tecnológico algunos de ellos algunos de nosotros a ver yo programo desde mi época de estudiante de grado pero van a tener que aprender programación no todos así que la primera la primera parte sí yo creo que tenemos que recibir nuevo entrenamiento de grado que incluye ya la tecnología la segunda parte podemos usar plataformas genéricas para esto que estamos queriendo para no tener que inventar toda la rueda nuevamente eso es un poco tu pregunta bueno y la respuesta es no sé no sé ¿por qué? porque justamente las plataformas que vos mencionaste yo tengo algunas serias dudas sobre la utilización que hacen de los datos por no decir que no tengo dudas de la utilización que hacen de los datos por lo cual no habría forma no habría forma de incluir datos personales de mis pacientes por ejemplo en el sistema de Amazon que es uno de los que vos mencionaste pero no porque técnicamente no lo permite sino porque no hay regulaciones al día de hoy que permitan proteger fehacientemente los datos que entrarían en ese sistema hace un rato yo puse Pebble en los sistemas de gestión a propósito como es un sistema de autogestión en donde todo aquel con conocimiento básico de programación puede operar es tal vez un modelo de plataforma que a mí me gusta las plataformas libres que permiten la incorporación de datos creo que son el futuro pero de nuevo son demasiado susceptibles al robo de información demasiado susceptibles al hackeo con lo cual yo creo que inevitablemente ahora que estoy armando la respuesta me doy cuenta que sí creo que vamos a generar sistemas más abiertos accesibles pero a la vez los tenemos que gestar desde el vamos porque tenemos una obligación de orden legal y ética formidable para con nuestros pacientes y tenemos no solo que proteger los datos sino la calidad de nuestra intervención y los sistemas abiertos al día de hoy no lo permiten no quiere decir que no lo permiten en el futuro no sé si hay más preguntas porque yo tengo un par y lo quisiera mirar si de pronto hay una pregunta en el chat y es si creen que en el futuro es posible que la psicoterapia sea realizada mayoritariamente por chatbots y no por terapeutas no no creo que sea eso porque no creo que nos interese hacer eso ¿se entiende? simplemente por eso o sea podría llegar a ser un futuro sí pero lo veo más como un futuro distópico creo que nos gusta hacer nuestro oficio y no creo que lo vayamos a dejar de hacer por un chat Andrés aprovecho para hacer una preguntita que se conecta con la que acabo de hacer Juan David y es yo sé que tú tenías una encuesta grande la primera encuesta que yo conocí en Latinoamérica sobre qué usos hacemos los psicoterapeutas de las tecnologías normales pues del whatsapp y este tipo de cosas con nuestros pacientes desde antes de la pandemia no sé si esta encuesta se ha seguido realizando durante y después de la de la pandemia y no sé si de ahí de esos usos tradicionales de estas tecnologías que tenemos más a la mano sale algún mensaje en términos problemáticos o de posibilidades para los psicoterapeutas bien si la respuesta sigue la tenemos abierta desde el año 2014 de hecho el primero ya que ya que estaba acá presente el primero en hacer ese modelo de encuestas en nuestra región fue por ejemplo Eduardo Bunge yo me basé por ejemplo en su desarrollo para armar el propio y si continúa sin embargo en este momento estamos en suspenso esperando justamente la vuelta a los consultorios yo te diría que tenemos datos tomados hasta el 2020 en lo más crudo de la cuarentena para ver cómo fue la transición y ahora estamos esperando yo te diría probablemente a principios del 2023 como para captar el pre el durante y el después así que si me muero de ganas de publicar esos datos apenas los tengamos prometo empezar a difundirlos Juan dale ya para estar dale sí dos dos preguntitas una con relación a la a la seguridad y es si de pronto al día de hoy se está empezando como hablar de la web 3.0 entonces hablando precisamente como el manejo de los datos pensar como en formas de encriptación ciertos ciertos protocolos que hay como hacen a veces contratos por Ethereum cosas así pensar como posibilidades para el manejo clínico eso podría ser una alternativa del manejo de la información la inclusión del blockchain por ejemplo a la psicoterapia absolutamente sí sí yo creo que parte de la resolución va a venir por esa vía pero no sé cómo todavía ok y la última que tenía era con relación a un tema que mencionaste de que constantemente estamos rodeados de datos y que a veces hay más datos y más sensores que implementaciones que realmente puedan ponerse a servicio de salud en ese sentido quería preguntarte si conoces como aplicaciones de este tipo de arquitecturas de deep learning para el uso del servicio terapéutico porque nos estamos grabando y yo no sé si alguien esté haciendo esos análisis de grabaciones más allá de un humano haciendo video feedback sino que hayan soportes en ese sentido con esas herramientas ¿qué me estás preguntando Juan? a ver yo creo comprender pero ¿qué me estás preguntando? sí digamos conoces casos de uso de las arquitecturas de deep learning o incluso redes convolucionales ¿cierto? para el servicio pues como del análisis de aspectos de psicoterapia muy bien en forma de dispositivos abiertos sí hay en distintos lugares del mundo desarrollos que apuntan a ello de hecho nosotros estamos trabajando no el modelo deep learning pero machine learning en ese tipo de dispositivos pero informalmente por ejemplo uno de los debates grandes es que facebook lo viene haciendo hace años pero lo que pasa es que si lo está haciendo lo está haciendo de forma absolutamente ilegal con lo cual desconozco bueno tengo que despedirme yo creo que vamos cerrando sí dale Andrés bueno de nuevo me encantaron las preguntas me encantaría quedarme charlando con ustedes así que obviamente los invito a que me contacten mi correo y mi forma de ubicarme sencilla a través de la SPR que es la sociedad científica que me representa y que represento hace muchos años y los invito a los que no son parte de la SPR que se asocien y bueno seguir con esta interacción estoy abierto a cualquier pregunta que tengan y muchas gracias de nuevo por la invitación y gracias a vos por aceptar Andrés nuevamente y bueno yo siento que este espacio también ha generado una necesidad de la que siempre hemos hablado con Andrés con diferentes personas que hemos venido trabajando en el tema de tecnologías en Latinoamérica los últimos años la necesidad de estar más articulados porque parece que en Latinoamérica hay ciertas particularidades de cómo funciona esto que se diferencian a lo que nosotros podemos leer y ver en otras otras regiones del mundo y por eso creo que podríamos seguir aprendiendo mucho de esto generando espacios de reunión para conversar de esto entonces esperamos que en el futuro podamos contar con esos espacios mil gracias a Andrés y también mil gracias a Juan Cruz y a la SPR Latinoamérica por la convocatoria y por y por estar aquí siempre presentes participando muchas gracias a ambos Andrés a Daniel por habernos acompañado les recuerdo a todos los que nos están mirando que el evento está grabado y va a estar disponible a través de los canales oficiales de la SPR que ahí les dejé los links para que también estén atentos a las próximas presentaciones que hagamos desde el capítulo Latinoamérica y también en inglés muchísimas gracias a todos Andrés Daniel muchas gracias nos vemos la próxima hasta pronto ¡Gracias! Gracias